Televidentes y seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy martes 28 de julio salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 4 y 5. Esto aplica hasta las 6 de la tarde para Valledupar. El gobierno nacional designó transitoriamente al secretario de Agricultura, Wilson Andrés Solano, como gobernador del Cesar. La elección se realizó mediante decreto 1071 de 2020 tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de retirar del cargo a Luis Alberto Monsalvo, condenado a pagar 5 años de prisión domiciliaria por el delito de corrupción al sufragante en fallo de primera instancia. El nuevo mandatario es profesional en zootecnia con especialización en gerencia de empresas. Tras permanecer 18 días en la UCI de una clínica de Valledupar, falleció por COVID-19 Franklin Sánchez Melo, de 48 años, director de la emisora Curumanía Estéreo. La estación radial en su programación le realiza un homenaje póstumo. El canal CNC Valledupar se solidariza con sus familiares en este duro momento. Desde esta mañana que empecé esta campaña y ya llevamos reunidos para todos, para gracia de Dios y sobre todo para todas estas personas que nos están colaborando. Tenemos que cuidarnos mucho de nuestra salud, decirle que el pueblo tiene que tomar conciencia de utilizar el tapabocas, de seguir cuidándonos, hagámoslo por nuestros seres queridos. Franklin daba la vida por sus hijos. Dos habitantes de calle fueron atacados a bala al frente de la urbanización OGB al sur de Valledupar la noche de este lunes. Uno de ellos falleció mientras recibía atención médica en un centro asistencial. Se trata de José Enrique Veleño Pinto, quien recibió una herida a la altura de la cabeza con orificio de entrada y salida. La otra persona que resultó lesionada fue identificada como Dionisio Acosta Ariza, quien recibió un disparo en el tórax. De acuerdo al reporte policial, los responsables de este atentado serían dos sujetos a bordo de una motocicleta. Un nuevo crimen ocurrió en el municipio de Astrea. Alex Manuel Padilla Hostia, de 19 años, falleció tras recibir cuatro impactos con arma de fuego a mano de dos sujetos que se movilizaban a pie en el barrio Simón Bolívar. Es de anotar que en lo que va corrido del año, ocho personas han sido asesinadas en esta población. Juliana Amorante Zapata, una venezolana que fue víctima de un atentado a bala el pasado 18 de julio en Astrea, falleció hace pocas horas. En el hecho violento, su compañero sentimental, identificado como Cayetano López Salas, fue ultimado de varios disparos. Un ciudadano que brindó información a la policía por la captura de un sujeto en Valledupar, identificado como Jesús Ferney Torres, alias El Indio, exige a la administración municipal el pago de la recompensa. La detención de este sujeto fue en noviembre del año anterior, en el barrio Villa del Rosario, en la capital del Cesar. Mi denuncia es contra una información que le brindé a la policía para lograr la captura de Jesús Ferney Torres, alias El Indio, que se dedicaba a alquilar revólveres a los bandidos. La alcaldía me ofreció dos millones de pesos. La policía hizo llenamiento el día 28 de noviembre del año pasado, y me parece irresponsable que de parte de la policía y la alcaldía que hasta la fecha no me han dado entrega de ningún dinero.